Oh yeah 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 ¡Viva yo! Te miras de ahí sigo yo ¡Viva yo! 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 ¡Porque me caminamos y un culo de tipo por que puse De la mano de ensayas como un tonto ¡ori a tú! De la mano deluence de garras ¡Aúna por la mano! ¡Porque no comportarme! ¡Garras loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!